Saludos lectores, les habla Tesoro de la Historia, aquí estoy con un nuevo video donde mostraré el mito de Astrio. Astrio, en la teogonía de Siodo y en la biblioteca mitológica de Apolodoro, era un dios titán de la segunda generación, hijo de los titanes Crius y Euribia, siendo hermano de Palas y Perses. Es la representación del crepúsculo y los vientos como también de los planetas. Su nombre significa el estrellado y al tener demasiada relación con las estrellas es una deidad de la astrología. Sin embargo, Iginio escribió que descendía directamente del tártaro Igea. Se refirió a él como uno de los gigantes. Astrio estaba casado con Eos. Ambos unidos como el anochecer y el amanecer produjeron niños asociados con lo que ocurre en el cielo durante el crepúsculo. También se le atribuye a la última generación de olímpicos, descendientes de las deidades, donde se les conoce exactamente el número de ellos, pero se les considera el legado de los dioses y ser divinidad mediante sus acciones y tareas. Los más relevantes son los descendientes de Zeus y Poseidón. Los hijos que tuvieron Eos y Astrio fueron Anemoi, Ena los cuatro dioses del viento, que se correspondían con los puntos cardinales desde los que venían sus respectivos vientos y que estaban relacionados con las distintas estaciones y estados meteorológicos. Otra fuente sostiene que el padre de estos era Eolo. A veces eran representados como simples ráfaga de viento y otras se les personificaba como hombres alados e incluso en ocasiones tomaban la forma de caballos encerrados en los establos de su señor y gobernante Eolo, que residía en la de Eolia. Si bien también los demás dioses, especialmente Zeus, ejercían poder sobre ellos. Según Hesiodo, los vientos beneficiosos eran Noto, del sur, que ocasionaba las tormentas de verano, Bóreas, del norte, que era aliento del frío en el invierno, Euros, del este, que traía los vientos otoñales y céfiro del oeste que brindaban las brisas primaverales. Los otros vientos destructivos eran hijos de Tifón. La llegada de estos vientos fue anunciada por el surgimiento de ciertas constelaciones. Ovidio llamó a los Anemoi como Fratres Astrei, lo que significa que eran hermanos de Astreo y su padre también, es decir, hermanos e hijos de Astreo. Y estos, cuando estaban juntos, producían entre sí un choque de pentino de vientos, moviendo los mares y las nubes del cielo. También era padre de los astroplanetas, cinco estrellas errantes que se ven a simple vista moverse por el cielo nocturno. Entre ellos están Eusforo o Fósforo, esposo de Filonidi y padre de Seix y de Dalión. Personificación del lucero de la mañana, es decir, del planeta Venus. Es el lucífero romano y su nombre significa el portador de la luz. El planeta Venus se conocía originalmente como Calixtus, nombre que se da a un valle del mismo planeta. Estilbón, personificación del planeta Mercurio, estrella de Hermes. Su nombre significa el reluciente. Piroente, era la personificación del planeta Marte, estrella de Ares. Su nombre significaba el fogoso. También se le llamaba Menzonix, que vendría a ser la medianoche. Piroente, faetón, era la personificación del planeta Júpiter, estrella de Zeus. Su nombre significa el brillante. Fenonte, era la personificación del planeta Saturno, estrella de Cronos. Su nombre significa el que ilumina. Estos son representados como hombres con pelo brilloso que poseen alas doradas. En la pintura de vasijas de la antigua Grecia fueron representados como jóvenes sumergiéndose en el río Oceanus, que vendría a ser Oceanus, que erodeaba la Tierra ante el carro ascendente del dios Sol Helios. Los tres planetas restantes, Urano, Nepturno y Plutón, son invisibles a simple vista y solo fueron descubiertos y nombrados en los tiempos modernos. Algunas fuentes mencionan también que tuvo una hija, Astria, la diosa de la inocencia y a veces la justicia, pero otros mitos aseguran que ella era hija de Zeus y de Temis. El nombre de Astrio aparece en la Gigantomachia, acompañado de otros titanes que son llamados como gigantes, lo que sugiere que jugó algún papel en la guerra contra los dioses. Se supone que Astrio se puso después del lado de los Titanes, su familia, durante la Titanomaquia, pero no hay un trabajo completo de la antigüedad que dé detalles sobre este personaje en la guerra. Sin embargo, si luchaba contra Zeus, se supondría que después de la guerra de diez años, sería castigado con el encasalamiento en el Tártaro. A veces también se le asocia con Aeulus, el guardián de los vientos, ya que los vientos a menudo aumentaban el anochecer junto con él. Si tienen alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia o biografía de un personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo subiré las capturas de las sugerencias que me piden. Esto es todo lectores míos, llegamos al final de esta mitología griega. Les agradezco de todo corazón a las personas que se unen y a las que ven mis videos. Muchas gracias, siempre estoy leyendo los comentarios y anotando las peticiones. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!